Convenio Nueva Generación Iglesia Misiones Cristianas por Fe El Convenio IBICFE está distribuido geográficamente en los departamentos de Sucre, Bolívar y Magdalena. Actualmente contamos con 10 iglesias afiliadas a este convenio. La Coordinación General del Convenio IBICFE está a cargo de la pastora Elis Márquez Arias y el representante legal Pablo Mendoza Rodríguez. Actualmente el Convenio IBICFE consta de 31 tutores y 5 coordinadores de zonas. Antes de la pandemia el material que usábamos era semilleros de paz creciendo en valores, constructores de paz con sus cartillas educativas respectivas. Actualmente tenemos 324 niños activos y como meta para el 2021 daremos reapertura de las clases y continuar con el discipulado. También graduar a los niños y ver el crecimiento espiritual en sus vidas y familia. Dentro de las proyecciones para el 2021 buscamos establecer escuelas de padres, tener un voluntariado con todos los niños que pertenecen al proyecto de nueva generación, desarrollar programas sociales y vincular a nuevas iglesias que pertenecen al concilio IBICFE. Para nosotros ha sido de grandes bendiciones hacer parte de este gran proyecto de nueva generación. Nuestro gran deseo es seguir bendiciendo a esta generación con su apoyo. Igualmente saludamos a todos los convenios y a los aliados de nueva generación y deseamos que el Señor les bendiga y les llene de fuerza y pasión para continuar con esta gran misión. ¡Gracias!